Hola amigas y amigos bienvenidos sean a este canal, el día de hoy vamos a realizar esta hermosa pulsera de venados, como pueden ver yo utilice solo 5 colores, pero ustedes pueden utilizar los colores que más les gusten y la cantidad que ustedes deseen. También si realizan los trabajos y quieren compartirme una foto les estaré dejando mis enlaces a mis redes sociales en la partecita de aquí abajo, como es el caso de Blanca Pineda que me envió esta foto de este hermoso collar, ella lo realizó en estos tonos y también de esta forma pueden ver los diferentes colores que se pueden utilizar en los trabajos, ya que ella utilizó derivados de azules y yo utilicé una gama un poco más amplia. Espero les guste mucho y si me quieren compartir su trabajo o hacer una petición para el canal me lo pueden dejar en mis redes sociales como les comento, espero les guste, se suscriban a este canal, activen la campanita de notificación para que cada que suba un nuevo video les esté apareciendo. También me ayudan mucho dejándome comentarios en la partecita de aquí abajo, ya que YouTube nos recomienda un poco más y más gente se interesa en este hermoso arte. Ahora sí, comencemos. Los materiales que vamos a utilizar son Shakira es color negro opaco, su código es 23980, Shakira es color azul plumbago, su código es 33040, Shakira es color azul pálido, su código es 33000, Agujas color blanco, su código es 03050, también vamos a estar utilizando hilo omega número 30, agujas finas del número 15, a mí me gustan mucho estas porque tienen el ojito un poco más grande y es más fácil de trabajar con este hilo. Unas tijeras y el broche pueden preferir por uno ya armado o utilizar cualquier cuenta, en este caso yo estoy utilizando Shakirón 60, Shakira 60 y pueden ocupar de cualquier color que gusten. Recuerden que los materiales los pueden conseguir con Rebeca Marín Material para Bisutería, les estaré dejando los enlaces aquí abajito en la descripción del video por si gustan ir y adquirir sus productos con ella. Vamos a tomar una Shakira, vamos a tomar una Shakira de un color que no estemos utilizando, pasamos casi al final de nuestro hilo y pasamos nuestra aguja por la misma Shakira de abajo hacia arriba. Vamos a tomar dos Shakira color negro, una color azul, tres color negro, una color azul, dos color negro, tres color negro, una color azul, cuatro color negro, una color morado y una color negro, pasamos. Pasamos, vamos a tomar nuestra línea de Shakira y vamos a pasar por esa Shakira color azul. Tomamos tres Shakiras color azul, pasamos por esta. Tomamos tres Shakiras color azul, pasamos por esta. Vamos a tomar una Shakira color negro, una color morado y dos color negro. Y vamos a pasar por esta Shakira color negro, pasamos. Ahora lo siguiente es pasar nuestra aguja por estas Shakiras. Pasamos. 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 por estas chakiras también hasta llegar a esta color morado tomamos dos chakiras color morado y una color negro y pasamos por esta color azul tomamos tres chakiras color azul y pasamos por esta color azul tomamos una chakira color negro y dos color morado y pasamos por esta color morado tomamos dos chakiras color negro y dos color morado y pasamos por esta color morado tomamos una chakira color negro y dos color azul pasamos por esta color azul tomamos dos chakiras color azul y una color negro pasamos por esta color morado tomamos dos chakiras color morado y dos color negro y vamos a pasar nuestra aguja por nuestro trabajo de esta forma nos vamos a llevar nuestra aguja e hilo así hasta llegar a esta color morado claro lo voy a hacer una vez y luego conforme avancemos en el trabajo se repite en varias ocasiones así que ya nada más grabaría un poquito y continuarían después ustedes llegamos a esta color morado claro tomamos una color negro y dos color azul y pasamos por esta color azul tomamos tres chakiras color azul pasamos por esta tomamos dos chakiras color azul y una color negro y pasamos por esta color azul y pasamos por esta color azul tomamos tres chakiras color azul y pasamos por esta color azul tomamos tres chaquiras color azul hacemos por ésta tomamos dos chaquiras color azul y dos color negro y pasamos por este color morado ahora voy a bajar con mi aguja de esta forma y 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 ahora vamos a tomar tres chaquiras color azul pasamos por este color azul tomamos una chaquira color azul un azul claro y una color azul pasamos por esta color azul tomamos tres chaquiras color azul pasamos por ésta tomamos cuatro chaquiras color azul pasamos por esta chaquira color azul tomamos una chaquira color azul y dos color azul claro y pasamos por esta chaquira vamos a tomar dos chaquiras color azul claro y una color azul pasamos por esta chaquira y 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 pasamos por esta color azul ahora vamos a subir con nuestra aguja de esta forma de esta forma las pulseras quedan mejor realizadas y más más reforzadas así que para las personas que preguntan el por qué hacemos tantas vueltas pues es para eso vamos a continuar realizando lo mismo hasta llegar a este color azul pasamos tomamos una chaquera color azul y dos color azul claro y pasamos por este azul claro tomamos tres color azul claro pasamos por esto tomamos dos chaqueras color azul claro y una color azul pasamos por esta chaquera tomamos dos chaqueras color azul y dos color azul claro y pasamos por esta tomamos tres chaqueras color azul claro pasamos por esta tomamos tres chaqueras color azul claro tomamos tres chaqueras color azul y dos color azul y pasamos por esta chaquera color azul vamos a realizar lo mismo que hemos estado haciendo y vamos a pasar nuestra aguja por estas chaqueras que vendría siendo la línea anterior y vamos a continuar haciendo lo mismo vamos a tomar tres color azul claro vamos a tomar tres color azul claro esta chaquera color azul claro tomamos una chaquera color azul claro una color morado y una color azul claro y una color azul claro y pasamos por esta cháquira tomamos una cháquira color azul claro y dos color morado pasamos por ésta tomamos dos cháquiras color morado claro y una color azul claro y pasamos por este color azul claro tomamos cuatro cháquiras color morado perdón color azul claro pasamos por esto y vamos a tomar nuestra aguja y vamos a continuar subiendo por estas cháquiras y 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 vamos a tomar una chaquira color azul claro y dos color morado pasamos por esta color morado tomamos una chaquira color negro, una color blanco y una color negro y pasamos por esta color morado tomamos dos chaquiras color morado y una color azul claro pasamos por esta color azul vamos a tomar dos chaquiras color azul claro y dos color morado pasamos por esta color morado tomamos una chaquira color negro y dos color blanco pasamos por esta color blanco tomamos dos chaquiras color blanco y una color negro pasamos por esta color morado tomamos dos chaquiras color morado y dos color azul pasamos por esta color azul y nos vamos a regresar de esta forma y salimos por este color morado vamos a tomar una chaquira tres chaquiras color negro y pasamos por este color blanco tomamos tres chaquiras color blanco pasamos por este color blanco tomamos una chaquira color negro una color blanco y una color negro y pasamos por este color morado tomamos una chaquira color morado una color negro una color blanco y una color negro y pasamos por este color blanco tomamos tres chakiras color blanco pasamos por este color blanco tomamos dos chakiras color blanco y una color negro pasamos por este color negro tomamos tres chakiras color negro y una color morado pasamos por este color morado y ahora vamos a pasar nuestra aguja de abajo hacia arriba vamos a tomar tres chakiras color blanco pasamos por este color blanco tomamos dos chakiras color blanco y una color azul pasamos por este color blanco tomamos dos chakiras color blanco y una color negro pasamos por esta color negro tomamos dos chakiras color negro y dos color blanco pasamos por esta color blanco tomamos una chakira color azul y dos color blanco pasamos por esta color blanco tomamos dos chakiras color blanco tomamos dos chakiras color negro pasamos por esta color blanco tomamos cuatro chakiras color negro pasamos por esta color blanco y vamos a llevar nuestra aguja de esta forma hasta esta chakira color blanco que está acá abajito tomamos dos chakiras color blanco y una color azul pasamos por esta color blanco tomamos tres color blanco pasamos por esta chakira color blanco tomamos una chakira color negro una color blanco y una color negro y pasamos por esta color blanco tomamos dos chakiras color negro una color blanco y una color negro y pasamos por esta color blanco tomamos tres chakiras color blanco pasamos por esta color blanco tomamos una chakira color blanco tomamos una chakira color azul y dos color blanco pasamos por esta tomamos cuatro chakiras color negro pasamos por esta color blanco pasamos nuestra aguja tomamos tres chakira color blanco y nos vamos a ver en esta chakira color blanco tomamos tres chakiras color blanco pasamos por esta color blanco tomamos tres chakiras color blanco pasamos por esta color blanco tomamos tres chakiras color blanco perdón color negro pasamos por esta color negro tomamos una chakira color negro dos color morado y uno color negro pasamos por esta color negro tomamos un chakira color negro tomamos una chakira color negro y dos color blanco pasamos por esta color blanco tomamos dos chakiras color blanco y una color negro pasamos por esta y nos vamos a ver en esta chakira tomamos una chakira color negro dos color morado y una color negro pasamos por esta color blanco nos llevamos nuestra aguja por estas chakiras y nos vamos a ver en esta color morado tomamos dos chakiras color morado y una color negro y pasamos por esta color blanco tomamos tres chakiras color blanco pasamos por esta color blanco tomamos una color negro y dos color morado pasamos por esta color morado tomamos cuatro chakiras color azul cielo perdón azul claro pasamos por esta color morado tomamos dos chakiras color morado y una color negro pasamos por esta color blanco tomamos dos chakiras color blanco y otra color blanco y pasamos por esta color blanco y pasamos por esta color blanco tomamos cuatro chakiras color azul claro pasamos por esta color blanco Y nos vamos a llevar nuestra aguja hacia la parte de arriba Nosotros nos vamos a ver en esta color azul Tomamos tres chakiras color azul claro Pasamos por esta color morado Tomamos tres color morado Pasamos por esta Tomamos tres chakiras color azul claro Pasamos por esta Vamos a tomar cuatro chakiras color azul claro Pasamos por esta color azul claro Tomamos tres chakiras color azul Pasamos por esta color morado Tomamos tres chakiras color azul claro Pasamos por esta Tomamos cuatro chakiras color azul claro Pasamos por esta chakira Y vamos a pasar nuestra aguja Y vamos a pasar nuestra aguja hacia abajo Y nos vamos a ver en esta color azul Tomamos tres chakira Tomamos tres chakiras color azul claro Tomamos tres chakira Tomamos tres chakira color azul claro Tomamos tres chakira color azul claro Tomamos cuatro color azul tomamos tres aquí las color azul claro pasamos por esta cháquira tomamos cuatro color azul pasamos por esto y ahora subimos con nuestra aguja de esta forma nos vamos a ver en este color azul tomamos tres cháquiras color azul pasamos por este color azul claro tomamos tres cháquiras color azul claro pasamos por esta tomamos tres cháquiras color azul pasamos por esto tomamos tres cháquiras color azul pasamos por esta tomamos tres cháquiras color azul y pasamos por esto de medio tomamos cuatro cháquiras color azul y pasamos por esta y ahora vamos a pasar nuestra aguja hacia la parte de abajo y nos vamos a ver en esta color azul tomamos tres cháquiras color azul pasamos por esta color azul tomamos tres cháquiras color azul pasamos por esta tomamos tres cháquiras tomamos tres cháquiras color azul y una color negro y pasamos por esta color azul tomamos tres color azul pasamos por ésta tomamos tres color azul pasamos por esta color azul tomamos una color negro una color morado y dos color negro y pasamos por esta color azul paso mi aguja de esta forma y vamos a continuar hasta llegar a este color morado tomamos dos color morado y una color negro pasamos por esta color azul tomamos tres chakiras color azul pasamos por ésta tomamos una color negro y dos color morado pasamos por ésta color morado y como pueden ver justo esta parte es esta parte ahorita vamos a hacer esta línea o yo creo que ya ya yo creo que así voy a dejar hasta esta forma el trabajo van a continuar realizando lo mismo para que se repita esta misma parte del trabajo hasta obtener el largo que deseen ahorita que ya tengan su largo nos vemos para que vean cómo cerrar de esta forma y poner los broches ya tengo mi largo deseado ahora voy a tomar mi aguja y voy a tomar cuatro chakiras color negro pasamos por ésta color azul tomamos tres chakiras color negro pasamos por ésta color morado tomamos tres chakiras color negro tomamos tres chakiras color negro pasamos por ésta color azul tomamos cuatro chakiras color negro pasamos por ésta color azul y también por éstas ahora vamos a tomar nuestra aguja y vamos a subir ya 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 community yo Muy bien, ahora vamos a tomar nuestra aguja y vamos a pasar por estas color negro. Ahora pasamos por esta color azul y estas dos color negro. Vamos a tomar cinco chaquiras color negro. Pasamos, vamos a tomar nuestro chaquirón o bolita que ustedes quieran utilizar y vamos a comenzar a forrar. Vamos a tomar cuatro chaquiras color blanco. Pasamos de abajo hacia arriba por el chaquirón. Calamos muy bien nuestro hilo para que quede bien nuestro broche y tomamos cuatro color azul claro. Pasamos de abajo hacia arriba por el chaquirón. Tomamos cuatro chaquiras color azul. Pasamos de abajo hacia arriba por el chaquirón y vamos a continuar realizando hasta tener nuestra bolita completamente forrada. Ya tengo mi bolita completamente terminada. Ahora voy a tomar una chaquira color negro y voy a pasar hacia abajo. Vamos a tomar cinco chaquiras color negro. Y pasamos por esta color negro. Aquí van a esconder su aguja e hilo. Y nos vamos a ver en este lado. Acá de este lado lo que vamos a hacer es sacar esta chaquira color amarillo. Y vamos a pasar nuestra aguja por estas dos color negro. Si les alcanza el hilo o si no, tomen hilo nuevo. Yo creo que este a mí sí me alcanza para continuar con mi broche. Y vamos a salir por esta color negro. Vamos a tomar cinco chaquiras color negro. Pasamos. Y ahora vamos a tomar 21 color negro. Pasamos un poquito para evitar que se salgan nuestras chaquiras. Y vamos a pasar por nuestra aguja. Pasamos. Y ahora tomamos cuatro color negro. Y pasamos por esta chaquira color negro. Pasamos, jalamos muy bien. Escondemos nuestra aguja e hilo. Y listo. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este video. Espero les guste y se animen a realizarlos. Como les digo, si llegan a realizar cualquier trabajo del canal, me lo pueden mandar por mis redes sociales. Me encanta que me envíen sus fotos y ver cómo van aprendiendo cada día. Y también ver cómo van mejorando sus piezas. También les estaré dejando en la partecita de aquí abajo, mis enlaces a mi Facebook de aquí del canal. Donde doy ideas y subo contenido distinto a este. Y también va de la mano, ya que son algunas ideas para que ustedes realicen. Como aplicación en prendas, en sandalias, en zapatos. Así que si gustan, para que tengan más ideas y más inspiración para seguir creando muchísimas más piezas hermosas de este precioso arte. También les estaré dejando mis enlaces a mis redes de venta. Ya que por si no lo saben, también tengo mis páginas de venta. Donde puedo realizar cualquier tipo de accesorio ajustable a cualquier tipo de personalidad y gusto. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!